¿Qué asco, boludo? No tienes idea de la W. Qué hermoso, boludo. Estoy, estoy. Estoy como excitado, man. Qué lindo, chaval. Qué hermoso, man. Puedo caminar hasta acá y hasta ahí puedo caminar. Yo cuando vi que a LeBlanc le pusieron la W para que llegue de torre a torre fue como... ¡Wow! Demasiado. ¡Oh, my God! ¡What the fuck! Vamos a ir contra el Fizz. A ver qué onda, si podemos matar a un Fizz con la E que no se... Que no para de temerla. No sé por qué me compro el Dorans, pero bueno, es costumbre, bol. Se desflasha, putito. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Está difícil el matchup, o sea, es el primero que se equivoca pierde, así que fácil Y anda, ganás oro a los estúpidos, o sea que frisear y farmear esas cosas no van acá Qué asco, tengo la Q todo el tiempo, man No puede ser Chavón, ¿por qué se muere gente todo el tiempo? Qué cara Estoy fumando mucho, ahora no puedo retirar Qué asco, cómo tira la torre, la derga de Tijana, man No sé si todo el tiempo tiene la gila Gracias por el follow Sí, hay una forma por usar la cámara con la vista más lejana Y ¡Gracias! Gracias. ¡Hola, Franco! ¿Qué tiene que estar vestido con una campera? ¿Qué tiene en malo? ¿Cinco clics? Me cae todo, pensé que eras un enemigo. ¡Ah! No alcancé a reaccionar, la W no hacía suficientemente rápido. Si hubiese hecho un flash, hubiera sido salvado. ¡Guarda que está Jax! ¡Eh, Jax, escúchame! Por ahí anda malfight. En lo que usás la W y la R, ya volvé a tener la W y ya volvé a tener la R. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! No, pará pará, dejame escaparme. ¡Ah, chavo! ¡Qué buen cambio! Por Dios, se me paga el pito, chavo. No Ah, qué asco, me tiró 3 Q Este I te mezclas Oh, que buena ulti, Vayne Ah, no tengo Tepo Que desolada Ah, Tristana es re asco Encima se armó guinzo, chavos ¿A dónde vas, Trist? No, casi se lo robó Me gustan los números grandes así, es Razer Hola Kronk, hola Anto, hola Seba Debería maxiar Q en realidad Es que le toma mucho tiempo a Darius Reventar a alguien, ese es el problema de él Bota de SR, no, no, ARR Re cualquier Oye, me la mandé Fuck ¿Dónde está Wankly cuando se lo necesita? ¿Quién puede hacer? No, no, no. Es un lugar, Cazor ¿Qué? ¿Ibas a canalizar TP? Ah, sí. Quedate pillo, puta. No, mirá la vida sin nadie. No, no, Galio es super Broker. Nadie, encima que tiene todo el tiempo el escudo que se cura y todos sacan APs. Es la voz, chaval. Uy, no vemos. Vegard también es muy bueno. Todos sacan APs. Sí, alcanza a mi idiota. Oh, fuck. Me alcanzo. Así, si no hubiese citado a Tristana, no hubiera podido escapar. ¿Te imaginas Udyr? Todo, todo, todo el tiempo con la idea así, ee, 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 de Kertander. Están todos excitaditos por el Urf. Y no los culpo, la verdad, está muy bueno. Es esa época del año de nuevo. Dale, culiado, me pega a mí, la torre. Vale. Dale, culiado, me pega a mí, la torre. No sabés si volvés o no, culiado, que lo dole. Si vas o volvés, es una idea horrible. Quiero jugar con Zed a ver qué onda. El sueño de toda la blanc poder usar 3 cubos, verdad. No, ¿qué hice? ¿Ves? No sabés si volvés o vas. No sabés si volvés o no. Mira OneClick, mira lo que se la banca OneClick Un fumable OneClick Todos AP, OneClick se caga a risada No, es que encima la ulti Mientras más daño le haces Más pega Que te reviento Vamos 15 minutos se siente como que tuviéramos 50 minutos Aguanta OneClick, estamos ganando la partida gracias a vos LoL Que asco, todo el tiempo salto Que salta gato Ay te quise matar con la cosa de pinta No te puedo Pero no te pido Gracias por ver el video.